Te extraño muchísimo Yo también te extraño Sería increíble poder vernos pronto Yo también, espero verte pronto, chao Y aunque te vayas, da igual la distancia Porque si no estoy, igual será mañana ¿A quién queremos engañar? Era tan predecible este final Se acomodó todo en su lugar Y nadie lo pudo evitar Era tan evidente y natural Aunque estuviéramos con alguien más Si te estoy sincera Me gustas mucho desde que estaba pequeña Y cómo me encantas con esa guitarra negra Haces que todo valga la pena Si fue casualidad o destino Lo que importa es que al fin coincidimos Todos los caminos me llevan a ti Todos los caminos te traen hasta mí ¿A quién queremos engañar? Era tan predecible este final Se acomodó todo en su lugar Y nadie lo pudo evitar Era tan evidente y natural Aunque estuviéramos con alguien más Dime por qué tardas tanto Me tienes sufriendo ¿Por qué no intentar si aún estamos a tiempo? Y aunque te vayas, da igual la distancia Porque si no, eso igual será mañana Aquel que no hemos engañar Era tan predecible este final Se acomodó todo en su lugar Y nadie lo pudo evitar Era tan evidente y natural Aunque estuviéramos que no hay que más Y aún es nueve mil kilómetros Tan solo nueve mil kilómetros Lejos de ti Nueve mil kilómetros Tan solo nueve mil kilómetros Tan solo nueve mil kilómetros